Dicen que es uno de los lugares más románticos de la ciudad, así que lo hemos comprobado año a año porque cada vez son más las parejas que se suman a festejar con nosotros y cada vez tenemos menos lugar tanto tiempo antes, ¿no? En esta ocasión tenemos tres salidas, la primera es el 13 a la noche, la víspera del Día de los Enamorados, le llamamos nosotros, sale... Cupo cubierto. Cupo cubierto, sí, pero para que se dan una idea son paseos de cuatro horas para disfrutar en pareja, tienen la cena incluida, las bebidas, hay show a bordo también. Me está quedando lugar en el paseo que es al mediodía, el día 14, ¿sí? Es un almuerzo de 13 a 17, o sea, son también cuatro horas de navegación, también tiene un show a bordo, está muy lindo para aprovechar y conocer fundamentalmente la gente que todavía no ha paseado con nosotros y quiere ver el río y la costanera y las ciudades desde otra perspectiva, es muy recomendable y es hacer algo diferente, ¿no? Estamos cobrando a la mesa dos mil pesos, que es para la pareja sería, eso ya incluye una recepción, una copa de bienvenida, unos bocaditos, el plato de entrada, plato principal y postre y arriba la parte de bebidas es libre, todo lo que sea bebida sin alcohol, vino, cerveza, así, todo absolutamente libre. Nuestro canal de Facebook por ahí es el que más aprovechan porque pueden ver toda la programación, hasta el menú está ahí visible para nuestros seguidores, así que es el que más se usa. Fuera de este día tenemos otras salidas que son normalmente de tres horas, de miércoles a sábado hacemos el paseo nocturno y después los domingos tenemos opciones para la familia, ¿sí? Los nocturnos están en 990 pesos por persona y, bueno, tratamos siempre de tener promociones para nuestro público, los miércoles son de las mujeres en toda la ciudad, ¿no? Así que hay dos por uno para ellas. Los jueves hay una opción un poco más relajada que es con pizza y cerveza a bordo y tenés 70% de descuento en el segundo pasaje o viernes y sábado por ahí se busca un poco venir en pareja, más tranquilos, ¿no? Y tenés 50% de descuento en la segunda unidad.